¡Hola, hola! Bienvenidos al taller de reciclaje Ecoideas, donde buscamos ayudar al medio ambiente utilizando nuestra creatividad, porque reciclar es un pequeño paso para nosotros, pero un gran salto para la humanidad. ¿Alguna vez has visitado nuestro parque Greta? Si lo has hecho, te habrás dado cuenta de todas las mariposas con alas transparentes que hay por ahí. Estas mariposas se llaman Greta de Afana, y el día de hoy te mostraremos a hacer la tuya con materiales reciclados. ¿Qué necesitaremos? Primero que nada, envases de plástico transparentes. Puedes utilizar contenedores de comida o botellas de plástico, un cúter o bisturí, un marcador negro permanente, asegúrate que sea permanente para que no se borre, unas tijeras y esmalte para uñas. Puedes pedirle a tu mamá o a tu hermana que te presten los de ella. Lo primero que haremos será recortar nuestras láminas de plástico para dibujar nuestras mariposas sobre ellas. Para esto, vamos a tomar nuestra botella de plástico y vamos a cortarlo en la franja donde va la etiqueta. Esta franja no tiene ningún tipo de relieve, por lo que será muy fácil dibujar aquí. Para hacerlo, vamos a pedirle ayuda a mamá, a papá o algún adulto responsable para hacer un pequeño hueco con el cúter o bisturí. De esta manera, será mucho más sencillo introducir la tijera y cortar fácilmente la botella. Quiero aprovechar para comentarles que estas lindas mariposas las utilizaremos para decorar nuestro nuevo jardín en la Biblioteca Infantil Juvenil República Dominicana. Así que ya sabes, puedes aportar tu mariposa para la decoración de este nuevo jardín. Cuando hayas terminado de recortar la franja, guárdala, pues aquí será donde dibujaremos nuestra mariposa. Los restos de la botella puedes dejarlos aparte y hacer otras manualidades con ella. Si tienes otro tipo de contenedores como este, recortalos de manera que siempre dejes una lámina plana para poder dibujar. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez recortadas nuestras láminas de plástico, pasaremos a dibujar el molde de nuestras mariposas. Recuerda que estas mariposas deben ser del mismo tamaño de tus láminas. Si se pasan, las alas podrían quedar cortadas y no se verá bien. También puedes sacar tu molde de internet. Si colocas en el buscador las palabras mariposa dibujo, te aparecerán muchas opciones para poder imprimir y calcar directamente. Si no, por aquí también te estaremos enviando una mariposa estándar como la que yo estoy haciendo para que puedas dibujarlo de ahí. ¡Gracias! 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 Si estás dibujando tu propia mariposa, puedes dejar fluir tu imaginación para la parte de adentro. Lo único que debes de tomar en cuenta es que lo que dibujes en el lado derecho debe estar también en el lado izquierdo. ¡Gracias! Recuerda que puedes hacer todos los diseños que se te ocurra. Entre más moliposas traigas, mucho mejor. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Recuerda que el marcador debe ser permanente y preferiblemente de color negro. Si lo haces con un marcador a base de agua o de pizarra, esto se borrará del plástico y será como si no hubieses hecho nada. Gracias por ver el video. 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 ¡Hasta luego. ¡Hasta luego. ¡Hasta luego. ¡Hasta luego. ¡Hasta luego. ¡Hasta luego. ¡Hasta luego.